¡Suscríbete al canal! Bueno vamos a ver a continuación el estilo Strong Style aquí en la arena GDL y nada más y menos ahí estamos viendo como se están llevando las acciones rápidamente estos muchachos como anteriormente lo habíamos mencionado son bastante ágiles bastante rápidos pero bueno más tremenda combinación ahora sí que en el momento exacto la Filomena que conectaron y así es como tan solo sorprenden con tijeras y también con patadas voladoras. ¡Impresionante lo que estamos viendo querido Israel Bala! ¡Esto se va a descontrolar! ¡El caos total que estamos viendo inmediatamente va listo para volar con ese tope! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada más y menos no solamente pues con tu familia sino que estar con los mismos aficionados y con la gente ¿verdad? Creo que sí como tú lo comentas que aquí vemos lucha y fútbol también al momento Exacto Pero vemos como Abaddon pues ha enloquecido este luchador que inmediatamente como golpea a Príncipe Ángel con una botella de lata de refresco y ahí lo lleva entre los aficionados a la estrangulación la persecución que estamos viendo sobre este Abaddon que pues que porta el chaleco de antibalas donde vemos que los aficionados pues le mientan la madre Ahora sí que nada más y menos estamos viendo como tan solo Goldenfly le está haciendo segunda Ahora sí que toma a Príncipe Ángel para subirlo arriba al cuadrilátero para llevarlo ahí arriba al cuadrilátero Y nada más y menos estamos viendo tremenda zapateada que le está dando al mismo Kaiju Y ahora sí que a todas las personas que nos están viendo se darán cuenta que esta situación está bastante complicada para los técnicos Y creo que sí a todas las personas que están conectando ayúdanos a comentar y a reaccionar desde donde nos están viendo, desde que ciudad, desde que estado, desde que colonia Ayúdanos a comentar desde donde nos están viendo y ayúdanos a compartir, a reaccionar sobre este gran evento que estamos viendo de Promociones Aro, su segundo evento aquí en la Arena Guajara Ahora sí que muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder estar ahí, de poder grabar Y nada más y menos esperamos próximamente poder repetir, repetir perdón, poder estar ahí una vez más Ahora sí que al mismo promotor de Promociones Aro Y creo que sí, ahora sí vamos con las mismas acciones de esta lucha Es ya otra escuela patada de compadres que recibe el mismo Comenta Galáctico Así es como tan solo Hipócrita solamente se queda viendo, viendo qué es lo que pasa Porque tan solo Príncipe Ángel ingresa al cuadrilátero Pero al parecer fue una pésima, pésima decisión Así es como tan solo lo llevan de costa a costa Nada más y menos, se bajan, se deslizan como mantequilla Y vemos como tan solo lo están llevando al esquinero y tremenda combinación Ahí es como tan solo lo chocan en el poste Y esas patadas que recibe por parte del mismo Sobek Impresionante mi querido Israel Bala que estamos viendo sobre este evento Grande sorpresa, vamos a ver esta noche un campeonato se expone Un Devil Rocker que llega esta noche a la arena Guajara por segunda vez Y qué más, ahora sí vemos, pues cómo van a llevarse la victoria El mismo Black Golden Así es como tan solo se está preparando Y nada más y menos, estamos viendo como Cometa El mismo Cometa Galáctico está siendo torturado Están utilizando las puertas a su favor Y tan solo le pide que se quite, que tome su distancia Porque nada más y menos Ahí estamos viendo como lo está pasando de costa a costa Lo lleva de lado a lado Lo recibe Abaddon con ese lazo Se está preparando Así es como tan solo le llega con esas estacas En todo el rostro Lo prepara Uno, dos, dice tres Joss Daniels, Joss Daniels Así es como tan solo se está llevando esta primera caída Así nos llevamos la caída sobre esta lucha Algo impresionante estamos viendo Qué volumen de lucha estamos viendo En esta primera lucha Pero vamos a ver cómo lo lleva ahí Llevando con ese estilo de quebradora Hacia Príncipe Ángel Y están a punto de ganar Este victoria y esta caída Vamos con la siguiente caída de esta noche Así es, así es Ahora sí que a todas las personas que nos están viendo Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche En este miércoles Miércoles de Arena GDL Recuerden compartir, dejar su reacción Y ahora sí que también recuerden que también todo esto Se están transmitiendo desde la plataforma de YouTube Y nada más y menos Ni siquiera ha iniciado la segunda caída Joss Daniels Y tan solo Golden Golden Fly se está yendo rápidamente hacia los golpes Hacia el rostro del mismo Jaiyu Ya tenemos comentarios Querido Israel Bala Tenemos a Chivas Sagrada Laureno dice un saludo para mis compas Héctor Morales dice Un saludo desde Aguadillo, Puerto Rico Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo Les agradecemos mucho Y ahora sí que nada más y menos Vamos a continuar con esta lucha Y vean más Joss Daniels Es como tan solo Kaiju está en una situación bastante complicada Lo están preparando Viene con esas estacas Nada más y menos Ahí es como tan solo El bando rudo Está dominando Está demostrando la calidad de lucha Sí, están demostrando la capacidad y agilidad que tienen estos muchachos Gracias por acompañar esta transmisión No se les olvide que el título que aparece sobre esta transmisión Lo van a ver al final de este evento Todavía falta un evento completo que estamos transmitiendo Un David Rocker, un Sean Rocker Que van a salir al final de este evento en la lucha super estelar Y así estamos iniciando con esta lucha super estelar A través de Facebook y también en Youtube Pero vemos inmediatamente como viene Since One Night Black Golden Impactando al mismo Cometa Galáctico Y ahora sí Viene con patadas Golpe que lo ha llevado Todos golpeando al Cometa Galáctico Creo que era algo que ha sido al mismo Cometa Galáctico Ahora sí que en esta ocasión Joss Daniels Estamos viendo como Cometa Galáctico Está en una situación bastante complicada Inicia el conteo 1-2 Pero tan solo Príncipe Ángel Fue su salvador Fue quien Ahora sí que pudo terminar Mejor dicho Interrumpir ese conteo Y nada más y menos Ahí estamos viendo como tan solo lo está pasando De costa a costa De esquina a esquina Ahí viene, viene rápidamente Choque de cuerpos Se prepara Golden Fly Tan solo sale Sale por arriba La tercera También el mismo Zovec Y al parecer esto no va a ser nada bonito Para el mismo Príncipe Ángel Y ahora sí Doble patada Triple patada Que han impactado Y también la de Abaddon Hacia Príncipe Ángel Así es como tan solo Estamos viendo Joss Daniels Todas las acciones Arriba el cuadrilátero Inicia el conteo Que dice 1-2 Y casi número 3 Se resiste Se resiste Príncipe Ángel No permite que se acabe esta lucha Nada más y menos Ahí estamos viendo como tan solo Cometa Galáctico Está siendo recibido Por varias patadas Por parte del bando rudo Aquí comenta Pablo Torres Gutiérrez Saludos hermanos El sábado Si estarán en Guanato Jalcoa Cruz El parecer no vamos a estar ahí Pero nos veremos Hasta la próxima semana En Arena Guadalajara Así es Ahora sí que Vamos a estar al pendiente De todo Y ahora sí que Pues buscar la manera Y siempre poder cubrir Todos los eventos Más importantes De Guadalajara ¿Verdad? Sí creo que sí Nos veremos en dos semanas En Arena Guadalajara En transmisiones Pero vamos a ver El raquetazo Que cayó Acaba de impactar Al mismo Sobek Patada que le da Al mismo Príncipe Ángel Al mismo Abaddon Ahora sí El domino entre las cuerdas Esa pactada de Filomena Que saca de órbita Cometa Galáctico A este luchador Vamos a ver Cómo va a empezar El comienzo De esta masacre Porque vamos a ver Que ya están reaccionando El Cometa Galáctico Querido Israel Bala Príncipe Ángel De lado a lado De costa a costa Ahora sí Llevan a sus hombres A estos hombres Que van a impactar Y van a jugar Con las cuerdas El dominio es importante Vamos a ver Con desnucadoras A la lona Así es como tan solo Se están recuperando José Daniel Se inicia el conteo Que dice Uno, dos, dice tres Y así es como tan solo El bando técnico Se está llevando Esta segunda caída Pero calma, calma Porque estoy hablando De más Vemos tremendo movimiento Así es como tan solo Uno, dos Y dice tres Y ahí lo tienen Ahora sí Que damas y caballeros Ahí lo están viendo Cómo el bando técnico Se está llevando Esta segunda caída Comenta galáctico Príncipe ángel Y el mismo Caillou El monstruo de Japón Aquí nos comenta Alberto Rojas Un saludo también A los que están Transmitiendo el evento De la arena Guadalajara Muchísimas gracias Un saludo también Y un fuerte abrazo Y creo que sí Ahora sí vemos El doble de raquetazos Al principio de la lucha Que hemos visto Este cartel Creo que hemos visto Mucha rapidez Mucha emoción Por parte de De esta lucha Y así como están Viendo esta lucha Vamos a ver Pues los siguientes luchas De esta noche Que nos van a enloquecer La oportunidad Que le dan un Black Phoenix O el campeonato A-B-N extremo Por primera vez Ahora sí que Jos Daniels Estamos viendo Nada más y menos Este estilo Strong Style Aquí en la arena GDL Y al parecer La gente Le está gustando Lo que está viendo Y así es como Tan solo Príncipe Ángel Le está pidiendo permiso Al público Para que se quite Para dejar caer Dejar caer A Abaddon Ahí en las sillas Pero sí que Cambio de cámara Ahí estamos viendo Como tan solo Los movimientos Se están llevando Arriba al cuadrilátero Caillou Lo está preparando Así es como Tan solo Tremenda combinación Viene Viene Que viene Y nada más y menos Jos Daniels Ahora sí que Abaddon está pagando Lo que anteriormente Había dado Y así es como Lo lleva con Este suplex Como lo han impactado Con tanta agresividad Hacia este Abaddon Recibiendo Pues estacas También desnucadoras Y también Ese suplexo alemán Que por un momento Parecía que Pues iba a terminar Con esta lucha Se resistió A los castigos Vamos a ver Si con Black Golden Pues sucede Lo mismo Que no es Israel Bala Vamos a ver Como le iban Resorteando Las cuerdas A este luchador El hombre que maneja Bien la agilidad Y la habilidad Y la rapidez De Black Golden Pero para atrás Que le lanza Creo que viene El estilo de cangrejo El mismo Príncipe Ángel Y para atrás Que le llueven Al mismo Black Golden Ahora sí que estamos viendo Como lo están preparando Así es como Lo levantan Lo depositan En la lona Tremenda Tremenda Filomena Que la acaban En conectar Y así mismo Inicia el conteo Que dice Uno Dos Y casi se acababa Se acababa todo eso Un saludo para Ana Delgadillo Que nos acompaña En transmisión Vamos a ver Como lo bloquea Con esa patalla Patada al mismo Cometa Galáctico Y así también Al mismo Zovec Vamos a ver Que Zovec Lo van a llevar De costa a costa De esquina a esquina Vamos a ver Que va a suceder Lo viene Con ese codazo Quien es el que sigue El mío Cayú Es sacado por encima De las cuerdas Vamos a ver Que va a suceder Ahora si Inmediatamente Raquetazo que le dan Así es como Tan solo Estamos viendo José Daniels Como lo están preparando Lo tienen ahí En el esquinero Vemos Que agilidad El mismo Cayú Tan solo Lo sorprende Con esas tijeras Lo está preparando Ahora si Que lo acaba De acomodar Para Príncipe Ángel Y así es como Tan solo Estamos viendo Esa tremenda Mortal hacia atrás Desde la segunda cuerda Cometa Galáctico No se queda atrás Se aventa Esa mortal Hacia adelante Y nada más y menos Continúan Las acciones Arriba Al cuadrilátero Y ahora si Continúan las acciones Donde vemos Que Cayú Se le está imponiendo Al Toma y Daka Para atrás de Cabrito Que le impacta El mismo Cayú Esquiva el golpe Muy bonito El mismo Cayú El hombre de Japón Vemos que tiene Una nueva agilidad Brinca por encima De su oponente Y está impresionando a Abaddon Con el estilo Que lo veremos Que lo veremos Que lo veremos En este evento Por la oportunidad Del campeonato Extremo A-B-N Vemos Black Golden Como brinca por encima De su oponente Vamos a ver Como juega con las cuerdas El juego de cuerdas De Black Golden Hacia el mismo Cayú Esquiva el golpe Esa patadita de Cabrito Lo retiene Con la tremenda Hot Slip Hacia la cabeza Del mismo Cayú Y eso Está a punto de terminar Cayú Esquiva el golpe Lo lleva de lado a lado De costa a costa Juego De escalerita al cielo Lo lleva con ese enganche Ahora si que Golden Fly Está demostrando De donde viene De que está hecho Y nada más y menos Príncipe Ángel Está ingresando Al cuadrilátero Para poder así Ayudar a su compañero Al mismo Cayú Así es como tan solo Se está llevando una vez más Con ese juego de cuerdas Vemos como tan solo Se está pasando Con esas espaldas Se desliza Se toma Con ese estilo De escalerita al cielo Y nada más y menos Así es como tan solo Lo sorprende Con esas tijeras Y lo acaba de sacar Del cuadrilátero No solamente Del cuadrilátero Sino que también Lo sacó de órbita Y así es como Sobek El mismo Sobek Está retando A Príncipe Ángel Así es como tan solo Una vez más Inicia Ese juego de cuerdas Ahí como utiliza Las cuerdas A su favor Y nada más y menos Se está preparando Se viene 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 Y rápido Que lo sorprende Con ese enganche Impresionante Lo que estamos viendo Un Sobek Que se ha convertido En la guerra En los pastores Del infierno Y ahora Con el nuevo ídolo Que tiene Guajara Jalisco Cometa Galáctico El hombre Que le quitó La cabellera Al mismo Indio Cherokee Vamos a ver Este duelo Interesante Entre el mismo Sobek Cometa Galáctico Que se viene Que se viene En los raquetazos Toma y daca Toma y daca Lo retiene Con esa batalla Trata de derribar Cometa Galáctico Pero Cometa Galáctico Es más listo Piensa un poquito más Jugándose con las cuerdas Esquiva el golpe Cometa Galáctico Las pinzas Como esquiva el golpe Lo detiene Ahora si viene Con ese tremendo Manotazo Y el mismo Abaddon Busca las escaleritas Del cielo Con ese enganche Un saludo Para Fabiola Hernández Pedro Coronado Luis que nos acompaña En transmisión Y el duelo Entre Cayú Y el mismo Abaddon Lo busca Con tremenda Hélice A la lona Ahora si que la situación Está bastante candente Para cualquier bando Joss Daniels Estamos hablando Nada más y menos Que esto Todavía no se sabe Que se va a decidir Pero ve nomás Tremenda plancha Cruzada Que se acaba de aventar Cometa Galáctico Viene con esa mortal Hacia adelante Brincando Saliendo desde la tercera cuerda También ese vuelo Que se avienta Golden Fly Desde el esquinero Así es como tan solo Estamos viendo Príncipe Ángel Se prepara con esa mortal Hacia atrás Y nada más y menos Ahí estamos viendo Como Eh Eh Refere Que pasa Que pasa Porque Hipócrita Se le subió la adrenalina Ahora si que no se subió Pedo El mismo Refere Hipócrita Y ahí se avienta Esa plancha cruzada Se le subió la calentura Hasta la misma cabeza El mismo Hipócrita Burruscando Ese tremendo Eh Mortal Que se está aventando Donde vemos Que ahora si Al estilo de cangrejo Que gran esquema Están haciendo El mismo Y el mismo Black Golden Que han invertido Muy bien Hacia el mismo Cometa Galáctico Y Príncipe Ángel Vamos a observar Un poquito Lo sucedido Como raquetean Caillou Al mismo Black Golden Y vemos Y vemos como Han conseguido Favoreciendo A su favor A estos oponentes Ahora si que estamos viendo Tremenda combinación Este esquema Que se está llevando a cabo A ese como tan solo Le está pidiendo Que si se rinde No se rinde Y ahí lo tienen Ahí lo tienen José Daniel Ahora si que al público Lo que nos está viendo Ahí están viendo En pantalla Nada más y menos El bando rudo Se está llevando esta victoria Abaddon Sobek Y Golden Flag Impresionante Lo que vimos Esa lucha Creo que estos hombres Son el futuro De la Pues de las arenas En Guadalajara Ya lo vimos Por parte de Abaddon En la arena tonaltecas Que se ha convertido En un ídolo Un Sobek también Una promesa nueva Un Black Golden También que ha sido parte Pues del elenco Y la agilidad Que maneja muy bien El estilo Strong Style Y esta noche Así hemos terminado Pues esta lucha Vamos inmediatamente Pues a estos resumen De estas luchas Que tuvimos De promociones Aro De las primeras luchas Antes de esta lucha De este cartel Así es Así es Ahora si que a todas las personas Que nos están viendo Ahora si que Calma calma No pasa nada Ya casi vamos a iniciar Con la lucha super estelar Pero ahora si que por el momento Vamos a dar Los mejores momentos Vamos a recordar Lo que se vivió a cabo Y así es como tan solo Estamos viendo Estamos arrancando Con este resumen Y así comenzamos Con este resumen Donde vemos La misma Antonella Enfrentando Pues a este luchador Que ya no vimos Por su momento En ningún lado De las arenas Pero lo vemos En la arena San Martín Amico salvaje Ahora si que estamos viendo Esta lucha A Antonella Anteriormente Ya la habíamos visto En compañía De Sexy Chona Y pues ahora si que Se puede decir Que estas comadres Llegaban con toda la actitud A besuquear a sus contrincantes Ahora si que Espero que no le de Un beso Si creo que si Han besucado a todos Parece que es el bautizo De la misma Antonella Exacto Y también de la misma Sexy Chona Acaba de ingresar Acaba de ingresar El cuadrilátero Dijo Que pues Que pues Te doy un beso Pero tan solo Continúan las acciones Lo sorprende Con ese enganche Sorprende con ese enganche Al mismo Mercurio Mercurio lleva el balance Muy bien de esta lucha Mediante Vamos a ver Que va a suceder Con tijeras Del mismo Sexy Chona Sexy Chona La cachona Ahora si Busca el beso Negro Ahora si que Espérate Espérate José Daniel Como que el beso Negro Ahora si que Tranquilo No pasa nada Y nada mas y menos Estamos viendo Como tan solo Se esta llevando Esta lucha Vemos como lo sorprende Con esas tijeras Que lo saca de orbita Y casi casi Del cuadrilátero Y así es como tan solo Lo esta Lo remata Así lo remata Con ese lance Vamos a ver Inmediatamente Busca el esquivo Del Ahora si que Tu lo pedias Lo estabamos hablando Uno Dos Dice Tres Y así es como tan solo Con ese beso Los acaban de dejar Bastante débiles Y así es como tan solo Se llevan esta primera caída No pasa nada Nos encontramos En un horario estelar Donde vemos Que los niños No pueden escuchar Este lenguaje Vamos a ver Inmediatamente El nuevo Antonella Y lo lleva Entre las cuerdas Latigazo Entre las cuerdas Hacia el mismo Mercurio Ahora si Oh Cuidado Sorpresa Ahora si que le salio Con palanca La misma Antonella Y así es como tan solo Esta utilizando Las cuerdas A su favor Resortea con ellas Al mismo Mercurio Ve nomas Daniels Ahora si que estamos viendo Como esto Que se está llevando a cabo Se lleva Ahora si que Abajo del cuadrilátero Ahí estamos viendo Como el caos La destrucción Está en todas partes Diga lo que si Vemos en diferentes ángulos Que nos traen Nuestros camarógrafos Pues que están Dentro de la arena Guajara Como sexy chona Está siendo golpeada Másiclada Siendo manoseada De todo Y vemos ahí Como están golpeando Entre los mismos aficionados De esta lucha Ahí estamos viendo Como lo están preparando Le está dando golpe Tras golpe Vemos como tan solo Uno de los aficionados Dice Que pasa Que pasa Por que le pegas tanto Diga lo que si Parece que le está De instrucciones Uno de los aficionados Que pues que agarra una silla Que lo golpea Le está diciendo Pues que le dé duramente A la misma Antonella Ahora si que tan solo La acaba de agarrar Dice No pasa nada La lucha continúa Y así es como tan solo Le está sorprendiendo Con ese estilo Con esa combinación Del santo Y así es como tan solo Se está llevando Esta segunda caída Se está llevando La segunda caída Una Antonella Que es media Ureña Donde vemos que Contra los aficionados Está divagando Tremenda F5 Que lleva Nico Salvaje Blanche Que se le lanza Al mismo Stryker Junior Así es como inicia Una vez más Uno, dos, tres Y así es como Te comentaba Joss Daniel Se están llevando Esta segunda caída Se están llevando La segunda caída Donde vemos que Esto ha enloquecido Como lo está Los aficionados Agarrando a Antonella Te dije Israel Que Antonella Venía un poquito Pues media Ureña Porque ve como Los aficionados Siguen agarrando Antonella Y no sé si Trae el billete De 50 Y pegado Ahora sí que Los aficionados Lo están defendiendo Bastante Joss Daniel Incluso te podría decir Que no sé A lo mejor Los aficionados Dejando de lado Que le están defendiendo A lo mejor Quisieran Un beso ¿Tú qué opinas? Un beso O algo más O algo más Algo después de la arena Pero venga Que no pasa nada Ahora sí que estamos viendo Joss Daniel Como hipócrita Se acaba de bajar Del cuadrilátero Para poder así Interrumpir Ante esta masacre Ahí estamos viendo Como Mercurio Sale del cuadrilátero Tremendo tope Que se lleva Entre la segunda y tercera Y así es como tan solo Estamos viendo Las acciones Arriba del cuadrilátero Se prepara Se lanza con esa plancha Uno, dos Dice tres Y así estamos viendo Como Nada más y menos El bando rudo Se está llevando a la victoria Así terminamos Con este resumen De esta lucha Como el mismo Polis Ganaba esta lucha también La agresión También para ser tichona Vamos con el siguiente resumen De esta noche Que tenemos Flama 2000 En contra de Stryker Una de las luchas Que tuvo también Promociones Aro En el primer cartel De esta noche Que se presentó En el cartel De David Rocker Y Sean Rocker Ahora si que a todas las personas Que nos están viendo Ya se la saben Recuerden Compartir Dejar su reacción Incluso Nada más y menos Estamos arrancando Rápidamente Con este resumen Estamos arrancando Con ese resumen En como Flama 2000 Sigue castigando Al mismo Stryker Lo sigue castigando La inversión De Flama 2000 Hasta el mismo Stryker El dominio De la resistencia Entre ambos Vamos a ver Quien va a resistir mas Si el mismo Stryker O Flama 2000 Ahora si que estamos viendo Que se están resistiendo Así es como tan solo Lo está doblegando Y vamos como Flama 2000 Tan solo lo sorprende Al parecer no fue suficiente Con la fuerza Que estaba manejando Utiliza las cuerdas Así es como lo sorprende Y lo lleva Con ese enganche Ese enganche Que buscaba Pataditas voladoras Del mismo Flama 2000 Raqueteaba El mismo Stryker Lo lleva de costa a costa De lado a lado Ese lazo que lo lleva También viene El mismo Stryker Se equivoca Porque viene El Flama 2000 Impactándolo también Con adrenalina Y lo va a llevar también Y creo que eso es Al tu por tu Yo te doy Y yo te lo Yo te O como va No no espérate José Daniel Estas confundiendo las cosas Ahora si que Al tu por tu Nada mas y menos Y así es como tan solo Estamos viendo Ahora si que Las tijeras Que lo sorprende Flama 2000 Está tomando vuelo Que viene Que viene rápidamente Sale con ese tope Así es como tan solo La gente de la primera fila Se quita Y también estamos viendo Como Flama 2000 Está llegando Con toda la actitud Con hélice Con tope Con Varios movimientos Con varios movimientos Al estilo de pistola Ahí Ahí estaba a punto De terminar la lucha El mismo Striker Estaba No soltaba El mismo Flama 2000 Y así se va la victoria De esta lucha El mismo Striker Vamos inmediatamente Pues la lucha Extrema Que hemos llegado El mismo Delirio El mismo Extreme Fly Black Phoenix Y el campeón Que sigue teniendo El campeonato Extremo ABN Brian Villa Que se va a poner Esta noche Este campeonato Si si Claro que si Vamos a ver A Brian O mejor Conoció como La Bomba Villa Va a estar aquí presente Y así es como tan solo Estamos viendo como Delirio Este extremo Nada más y menos Ahora si Que está ingresando Al cuadrilátero Nada más y menos Recordar con esta canción Sáquele plumita Saque de plumita Donde vemos Que ahora si Black Phoenix La primera vez Que está ingresando Pues a una arena Guadalajara Y que más Una oportunidad Para el campeonato Extremo ABN Una extreme fly Que lo vamos a ver Pues enfrentar Por primera vez En una arena Guadalajara Junto a su hermano Y el mismo Brian Villa Que trae Hasta latas Preparadas Para sus mismos rivales Quiere verlos Sufrir Parece que esta lucha Va a estar sumamente Interesante Jos Daniels Estamos hablando Nada más y menos Que Brian Villa La Bomba Villa Ya lo hemos visto En muchas partes Estamos hablando Como en la arena Jalisco Pero bueno Ahorita por el momento Nos enfocaremos ahí La foto de recuerdo Ahí portando El campeonato Ahí está El comisionado De Box y Lucha Vigilando Ahí estando presente Para poder Llevar a cabo Esto Este campeonato Y creo que si Ese campeonato Que es parte importante El único campeonato Bueno El segundo campeonato Existen dos campeonatos Extremos En Guadalajara El de Guanato Jalco Que trae Delirio Y también El extremo ABN Del mismo Brian Villa Vemos ahí Dos campeones Que se están enfrentando Vamos a ver Si el mismo Delirio Conquista El campeonato Extremo Del mismo Del mismo Brian Villa Ahora si que esto Esta bastante interesante Estamos hablando De dos Titanes Si se puede decir así De dos hombres Bastante escrupulentos Dos hombres Que ahora si que Estamos hablando Del mismo tamaño Van a luchar Con todo Y creo que si Van a luchar Con todo Se ha lanzado El mismo Brian Villa Pero ahora si Va a empezar El descontrol Porque vemos Que son Un peso más ligero Entre estos luchadores Que es el Extreme Fly Y el mismo Black Phoenix En un momento De ese tiempo Ambos fueron compañeros El mismo Black Phoenix Y el mismo Extreme Fly Pero juego De acuerdo Que están haciendo Ambos Para enfrentar A su oponente Ahora si que estamos Viendo Como se están Llevando las acciones Al parecer El camarógrafo Al parecer Venía medio borracho Pero venga Que no pasa nada Ahora si que estamos Viendo como Black Phoenix Está llegando Con toda la actitud Lo recibe Le da este raquetazo Y estamos Continuando Con las acciones Estamos continuando Con las acciones Ahora si como Lo derriba Una vez más En esta lucha Pero vamos a ver Como lo impacta Hacia la lona Buscando el control De tres Y ahora si Creo que se ha equivocado El mismo Black Phoenix Y el mismo Extreme Fly Nuestro camarógrafo Tenía miedo De ingresar al ring Y de ver esta lucha Ahora si que estamos Viendo como tan solo El mismo Brian Villa La bomba Villa Ingresa ahí Al cuadrilátero Delirio también Por qué no Así es como tan solo Lo sorprende Con ese raquetazo Y vemos Ven nomás Joss Daniels Ahora si que lo está preparando Para poder pasarlo De costa a costa De esquina a esquina De casi casi De esquina a esquina Vamos a ver como Brian Villa Se está elevando Para llevarlo con tremendo Decodificador Al mismo delirio Y el control 9-3-1-2 Y eso está a punto De terminar Casi casi Se acababa todo esto Pero ahora si que apenas Estamos iniciando Estamos hablando Joss Daniels Que esto Apenas va iniciando Y inicia con esa 1-2 Pero nada Tan solo nada Y solamente nada Donde vemos que ahora si Lo importante de esta noche Es el campeonato Como lo sigue golpeando Lo va a llevar a ser alona Y vemos como lo lleva Con ese castigo Ahora si que inicia Otra vez el conteo 1-2 Y casi Porque tan solo Está ingresando elirio Para poder defender Para poder ayudarle Y pues ahora si Que le está diciendo Que es lo que está pasando Y le está preguntando Que es lo que está pasando Vamos a ver el enfrentamiento Entre el mismo delirio Extreme Fly Inmediatamente Creo que Vamos a ver Como van a enloquecer Estos luchadores Para enfrentarse El primero que saca De la silla Es el mismo delirio La estrella ahí Patadita que lo está preparando Creo que La sangre llama Pero creo que Aquí no hay hermandad Y lo castiga Se la silla Oh Que dolor Jos Daniel Ahora si que lo acaba De depositar De una manera impresionante Tremendo dolor Que ha de sentir En su cuerpo No solamente en su cuerpo Es un ojo Principalmente en la espalda Principalmente en la espalda Creo que le han soltado Sillazos El mismo Black Fenix Donde vemos que Los castigos Se acaban de hacer Todavía Vemos como lo llevan De lado a lado El mismo Black Fenix Al mismo Xtreme Fly Y el castigo Lo que está sucediendo Sobre esta noche Ahora si que estamos viendo Jos Daniels Que se están preparando Las acciones Lo tiene El mismo Brian Villa Inicia el contigo Inicia el contigo Que dice 1-2 Pero tan solo nada Pero solamente nada Creo que El castigo Para el mismo De Brian Villa Es impactante Puede ser que esta noche Fiera campeonato Pero viene Oh Castigo en la silla Del mismo Xtreme Fly Hacia Brian Villa Así es como inicia El contigo que dice 1-2 Pero tan solo nada Brian Villa Se acaba de Acaba de romper eso Así es como tan solo Rompe la espalda Y los castigos La ejecución Sigue abajo El cuadrilátero Si sigue abajo El cuadrilátero Donde Delirio Esta golpeando Al mismo Al mismo Black Fanny Y le dice Dame, dame Y le da duramente Ese raquetazo Lo vuelve a raquetear El mismo Delirio Al mismo Xtreme Fly Y vamos a ver Como lo esta llevando Entre los pasillos De la arena Y vamos a ver Ahora si Dentro del cuadrilátero Esta sucediendo algo Y son las mismas Pugas Que están Remarcando En esta noche Ahora si que Acaba de depositar Las púas Ahí las tachuelas Mejor dicho Aunque bueno Ahora si que estamos viendo Diferentes Objetos Pulsantes Nada mas y menos Ahí arriba El cuadrilátero Si como lo estas comentando Pero vamos a ver Brian Villa Creo que se ha equivocado El mismo Xtreme Fly Ahí lo va a llevar Hacia la luna Contra la luna Tremendo dolor Que se acaba de llevar Así es como Brian La bomba Villa Esta sorprendiendo Al publico Esta sorprendiendo Al publico Pero vamos a ver Inmediatamente Lo lleva con eso Raca Rana Y también impacta Al mismo Brian Villa Pero el mismo Delirio Lo va a llevar Con ese tremendo golpe Vamos a ver Que ahora si Delirio Lo va a llevar Y creo que No hay salvación Para el mismo Black Fenix Conquistándose la luna Así es como Así es como Así es como tan solo Delirio Lo deposita Lo tiene Nada más y menos Ahí estamos viendo Stream Fly Como viene rápidamente Y lo sorprende Con esas patadas Al estilo de canguro Al estilo de canguro Donde vemos Que ahora si No hay salvación Para estos luchadores Creo que El más importante Y el más El que tenga Más coraje Y el que Aguante Todo el dolor Que estamos viendo Va a ser El ganador De esta noche Creo que Es muy difícil Que el mismo Brian Villa Pues que siga Siendo el campeón Porque tenemos Cuatro luchadores Que están buscando La oportunidad Como locos Y enloquecidos Ahora si Que estamos viendo José Daniel Como tan solo Agarra el bat Ahí Lo está dando Con todo Le está pegando Estamos hablando Nada más y menos El bat De plástico Pero que tiene Tachuelas Que tiene tachuelas Donde vemos Que ese bat Se ha cometido Pues un artefacto Muy importante Y vamos a ver Como lo lleva En el ovna Ha impactado Contra Las mismas Latas Que tiene ahí Y el Stream Fly Está buscando algo Y lo único Que está buscando Son las mismas Lámparas Y al mismo Cuerpo De Brian Villa A ver si Que pasa Que pasa Con el camarógrafo Está teniendo Mucho miedo Solamente retrocede Quiere detener Susana distancia Que no le pase nada Creo que si Nuestro compañero Armando Tiene nada más Y menos Un poco más De miedo En esta lucha Nuestro camarógrafo Tiene un poquito De piedad Para ver esta lucha Y vamos a ver Ahora si Lo importante Que va a ser Black Phoenix En la espalda Del mismo Stream Fly Castigo Que va a aplicar Ahora si Que protección Mi gente Protección Así es como Tan solo La acaban de romper Esa Esas lámparas Ahí en la espalda Tremendo choque De cuerpos Y nada más Y menos Los cristales Salen Por todas partes Los cristales Salen por todos lados Por todas partes Donde vemos que Ahora si El mismo delirio Le está poniendo Al mismo Lámpara Y lo está Acaba de estrellar Esa lámpara En la espalda De Black Phoenix Es como Tan solo Le da Con lámparas Estamos viendo Diferentes lámparas Y pues bueno Nada más y menos Joss Daniels Estamos viendo Esta lucha Bastante extrema Una lucha Totalmente extrema Donde vemos que Esto se revive En diferentes lados Castigo Tras castigo Hemos visto Mucha sangre Mucha agresión Sobre esos luchadores Creo que Ni el mismo Refrain Se salva El mismo Simi Le han encajado Los palillos En la cabeza Así que el Simi Tan solo Le tocó Lamentablemente Y así es como Brian Villa También recibe Otro lamparazo Ahora si que Estamos viendo Que es un Caos total Es una destrucción Ahora si que El mismo infierno Para estos luchadores El mismo infierno Donde vemos que Ni el infierno Es tan así Donde vemos que Ahora si Pues el mismo delirio Si no se ha regresado Con el atro Está lastimado Donde vemos que Extreme Fly Está llevando a su oponente Al borde Del peligro Al borde del peligro Vamos a ver Como Extreme Fly Sigue golpeando Al mismo Brian Villa Vamos a ver Ahora si Que está Al borde del peligro Donde vemos que El mismo delirio Ha ingresado Ha regresado Ha retomado Esta lucha Para golpear Al mismo Black Fenix Con ese ban Ahora si que Estamos viendo Como tan solo Las acciones Continúan abajo Del cuadrilátero El público Tan solo Se queda observando Bastante Bastante feliz De lo que están viendo Esta verdadera lucha Extrema Y tan solo Las acciones Continúan También arriba Del cuadrilátero Y arriba del cuadrilátero También Y ya nos encontramos En el lugar Donde está Pues la misma Sillas Han caído Duramente Ahora si Que José Daniel Esto se está poniendo Bastante Espectacular Pero que es lo que pasa No alcanzo a ver No alcanzo a ver Ah es cierto Es sádico Es sádico El Paimon Que están llegando A intervenir En esta lucha Pero vamos a ver Inmediatamente A todos que nos están Acompañando Que tenemos Imágenes No muy claras En esta lucha Les queremos comentar Que esta lucha Se va a subir Individualmente Aparte en Youtube Con imágenes Más claras Y usted va a poder Disfrutar Con imágenes Un poquito Más claras Y no como las Que estamos mostrando Pues en esta lucha Así es Ahora si que Una gran disculpa A todas las personas Que nos están viendo Por parte de las imágenes Que están compartiendo Esperamos próximamente Que no se vuelva a repetir Mejor dicho Que nunca se vuelva a repetir Todo esto Y ahora si que No queda de otra Echarle ganas Y creo que si Como tu comentas Esta lucha Vamos a ver individualmente Espérale en Youtube Vamos a ver inmediatamente Como hablar Félix Ahora si Está muy lejos De las mismas cuerdas Y Brian Villa Que viene con ese codazo 1, 2 y 3 Y así es como termina la lucha Y sigue siendo El campeón El mismo Brian Villa Retiene el campeonato Extremo ABN Ahora si que Como tu lo comentabas Hay dos campeonatos Uno lo tiene Brian Villa El otro lo tiene El mismo delirio Y así sigue igual Diga lo que así Así como hemos terminado Esta lucha Vamos inmediatamente A la siguiente lucha De esta noche Donde vemos que Ahora si Vamos a ver Pues nada sin menos El ingreso De la siguiente lucha Super estelar De esta noche Donde vemos que Nos espera El mismo Evil El 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 Así es Claro que si Ahí estamos Viendo a la Entrada Nada más y menos Estamos viendo Como tan solo También El El Rey del Palenque El Mismísimo Gallo Está ingresando Al cuadrilátero Está ingresando El mismo Gallo Donde vemos Ahora si que La nueva fe Paimon y Sádico Están dando La nueva fe Una religión Que ha llegado Para quedarse Y vemos como Pues Paimon Sádico Ahora son Pues de esta Agrupación Los Integrantes De la arena Coliseo Guadajara Ahora si que Todas las personas Que se están Viendo Ahora si que Pónganse a Compartir Dejar su Reacción Porque estamos Arrancando Rápidamente Con esta Con esta Lucha Super Estelar De esta Noche Que hemos Estado Esperando Durante Mucho Tiempo Y vamos A borrar Silencio Traima Traima Tu lo que eres Es un maldito Traidor Nuestro señor Macable Te ofreció la ayuda Te dio Una maldita Que pasa Para que quieras Deberle a Rudy Y te ganaste Una maldita De Macable Que eres un Traidor Que ahora Tienes Estar De nuestro Lago Mira Si se les pergunta Pisti Una etapa Una etapa Una etapa Una etapa Es una etapa Es una etapa Una etapa Lo que el Dile criterio La etapa Se quieren Dile tiene mas que el y es mas que abuelo que tu este cual este cual no se va a juzgar primero los quisimos disculpen no se vio que hay pero no se vio que hay se vio que hay para empezar se vio que hay mujeres hablando de papá de cabrones este público se merece un respeto cabrón y el club no vengo a rotar a la madre no hacer a niña de ningún cabrón como ustedes asi que asi que y ustedes me enviaron aqui de cabrón y si quieres que cambiemos de pared a cabrón porque te vamos a ver aqui no quiero venga 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 Acabamos de escuchar Que el mismo Rayman acaba de decir Que le cambia la agrupación Al mismo Gallo, que el no quiere Estar con la nueva fe que es Payman Y Sádico, y parece que hemos visto Que han cambiado de agrupación Donde vemos que ahora si Pues Sean Rocker y David Rocker Ahora pues hacen equipo Con el mismo Rayman Ahora si que la situación acaba de cambiar Totalmente, por completo No me lo esperaba Incluso ya de mi parte, pero ahora si Que nada más y menos, estamos viendo ahí arriba El cuadrilátero, la decisión Ya la tomó, ya está hecho Ahora si que la palabra del mismo Rayman Es totalmente clara, y así es como Tan solo estamos viendo tremendos raquetazos Que está recibiendo el Gallo Por parte de Rayman Ahora si vemos como Sean Rocker Sigue castigando al mismo Payman Creo que esto nunca se había visto en ningún lugar Al cambiar de agrupaciones Creo que a Rayman ahora Vemos que es parte de la agrupación De Sean Rocker y David Rocker Donde vemos que la nueva fe le pertenece Esta noche al mismo Gallo Así es como estamos viendo Como Payman lo están llevando Con ese juego de cuerdas Tan solo lo elevan Lo deja caer Ahí estamos viendo El mismo Evil Rocker Y así es como tan solo Las acciones continúan Tanto abajo como arriba del cuadrilátero Sí, creo que sí Vamos a ver Que está enloquecido En esta lucha La persecución Nada sin menos Pues de este luchador Que trae los pelos parados Me recuerdo un poquito A Cepillín Con los pelos parados Ahora sí El mismo sádico Se ha topado Con la horma De su zapato Y a todas las personas Si quieren ver La lucha extrema Ayúdanos A ingresar En YouTube Para ver la lucha completa Extrema Individualmente De lo que se vio En la lucha de campeonato Sí, sí, claro que sí José Daniel Ahora sí que estamos viendo Como tan solo Las acciones Continúan abajo del cuadrilátero Ve nomás Ahora sí que El público Ni siquiera Sabe para dónde voltear Porque En cada lado Hay lucha libre Sí, en cada lado En cada ángulo Donde vemos con Rayman Cómo sigue castigando Al mismo gallo Lo tiene en sumisión No lo suelta No lo suelta Querido Israel Bala Vamos a ver Que estos hombres Pues están Dando en lo más ajeno Ahora sí Vamos a ver Pues lo llevan Entre las cuerdas Resorten entre las cuerdas La épica Entre el mismo Rayman Y gallo Ahí lo llevó Se la lona Y el contor de tres Que se hace desear Por el mismo Hipócrita Así es como tan solo Se está acabando Esta primera Primera caída Rápidamente José Daniels Y tan solo Vamos a prestar atención Ante todo esto Ahí Hipócrita Levanta los puños Del mismo Rayman En símbolo de victoria Ojo De esta primera caída Creo que sí Oye El mismo Paimon Se puso en espaldas planas Y uno Dos y tres Ni siquiera Renegó Es bastante raro José Daniels Tan solo fue Solito Como dirían Solito Se dejó Solito Se dejó En esta lucha Y otra vez Como se deja estrangular Creo que Este cambio Le favoreció Al mismo Rayman Y vamos a ver Inmediatamente Pues este Machine Rocket Pues han llegado A la arena Guadalajara Y así le levanta La mano Una vez más El mismo Rufián El mismo Hipócrita De esta lucha De estos integrantes Así es como tan solo Rayman Le da este raquetazo Y ahora sí que El gallo Acaba de llegar A su ayuda A su amparo Para poder sacar A su compañero Y vamos a escuchar Las palabras De Magic Rocket ¡Venga! ¡Venga! Aunque También quedaste En la lucha De los luchadores Tengo que reconocer Tu pines huevos Y si yo me lo trato Ese pendejo Hoy Solo que va Con el patrón Los tres Pobrónidos ¡Venga! ¡Calla! ¡Calla! Ahora sí que Nada más y menos Jos Daniels Estamos viendo Cómo se está Desatando una vez más El caos La destrucción Arriba del cuadrilátero Esta fiesta de golpes Y nada más y menos Ahí lo están preparando Los están asfixiando Ni siquiera El camarógrafo Busca En qué ángulo Poder grabar Le está agarrando Donde vemos El mismo pelo De la cabellera Ahora sí vemos Cómo El mismo Rayman Le sigue jalando Se la sigue jalando La misma máscara Al mismo gallo Y creo que Ahora sí No creo que El mismo gallo No va a poder Ni gritar Ni suplicar Ni nada Estamos viendo Vamos a continuar Vamos a continuar con esto Y aquí dice Lupita nada más Y de menos Dice El hipócrita Nada más la caga Ah caray Ah caray Ahora sí que Ahora sí que El refiero hipócrita La verdad Desafortunadamente Tiene Mucha gente Que le tiene Un gran odio Por lo que ven Casi que todas Las luchas Este comentario Fue por Lupita Lupita Marisela Que nos está viendo A través de YouTube Pero veamos Como él lo lleva ahí Hacia la lona Inmediatamente Le abren el compás Y el mismo Rayman Ahora sí viene Castigo Compactadas Voladoras Hacia el mismo Paimon Ahora sí que Paimon Lo acaban de sacar Del cuadrilátero Y ve nomás Ahora sí que Al parecer Sádico Pensó por un momento Que iba a poder Con Rayman Con el único De la dinastía Linares Pero vemos Como tan solo Lo tomó Con una sencillez Con una facilidad Y lo depositó En la lona Y creo que sí Lo depositó La lona Donde vemos Ese lazo Hacia el mismo Sádico Ahora sí Vemos como Devil Rocker Ahora sí Se está preparando Y va a venir Creo que Van a aventar A Machine Rocker Y lo llevan ahí Machine Rocker Llevándose El mismo Sádico Los hombres Machine Rocker Y Devil Rocker Junto con Rayman Han dominado Esta noche Incluso estamos viendo A José Daniel Como estos luchadores Se ven bastante Confiados Se ven bastante Como lo comentaba Bastante confiados ¿Tú crees que Con esta confianza Que tienen Pueden llevarse A la derrota? Yo pienso que Claro que no Pienso que Esos hombres Pues están dando Mucha confianza Como lo estaba comentando Creo que la confianza Que le están metiendo En esta lucha No hay que Delimitar a los oponentes Porque sabemos que En cualquier momento Puede suceder algo Como lo que está sucediendo Ahora mismo Ahora sí que Le acaban de tomar De los pies Los acaban de jalar Veamos como tan solo Lo interviene Con esa quebradora Así es como tan solo Gallo está reaccionando Con esas patadas voladoras Lo acaba de sacar Del cuadrilátero Viene rápidamente Tremendo tope Atención al público Que se encuentra En la primera fila Quítense Quítense A un lado Porque ahora sí que Este El bando técnico Está respondiendo Bastante bien Paimon Ahora sí que Lo acaba de depositar En la lona Se prepara Así es como tan solo Salen con estas planchas Sádico Paimon Inicia el conteo 1, 2, dice 3 Y ahí lo tienen Y ahora sí vemos Como Paimon Y Sádico Se han llevado A segunda caída Vamos con la tercera caída De esta noche Creo que ahora sí Estos hombres Como lo decía en un momento No tienes que delimitar A los oponentes De esta lucha Pero vamos a ver Como Rayman Está siendo castigado No reacciona A los golpes Del mismo gallo Incluso Como te comentaba José Daniels Yo veía Pues a un Magic Rocket A un Devil Rocket A Rayman También los veía Bastante confiados Pero ahora sí que Se llenaron Se influenciaron De mucha confianza Y los cegó Por completo Y ahora sí que En ningún momento A que Pues a subestimar A tu contrincante Díganos que sí No hay que subestimar A tu oponente Porque sabemos Que la energía Que portan Ambos luchadores Creo que es demasiado Donde vemos Como Sádico Sigue Pues agresiona Hacia los mismos aficionados Donde vemos Que Paymon También Creo que ahora sí Se han acoplado Muy bien Al mismo gallo Por primera vez La nueva fe Haciendo dupla Con el mismo gallo Ahora sí que Estamos viendo Como el gallo Está torturando A Rayman Está haciendo Que sangre Que salga Ese líquido Rojizo De su frente De su cabeza Y está en una situación Bastante complicada El mismo Rayman Sí creo que sí Está en una situación Muy incómoda Ahora sí Creo que nadie Lo puede salvar Ni al mismo Soul Rocket Ni Devil Rocket Donde vemos Que Paymon Está buscando problemas Y le dice El mismo Soul Rocket Creo que no es conmigo Le acaba de dar Una tremenda Paliza Que le está dando Entre los aficionados Creo que ahora sí Se ve muy Encoherente Sobre esta lucha Ahora sí que Estamos viendo A José Ángeles Como Paymon Acaba de agarrar A Devil Rocket Lo acaba de subir Al cuadrilátero Lo recibe con ese Con ese Gancho en todo el rostro Con ese golpe En todo el rostro Mejor dicho Y tan solo Quería salirse Al cuadrilátero Pero lo tomó Lo regresó Inicia con ese juego De cuerdas Lo lleva rápidamente Tan solo Lo levanta Para depositarlo Ahí en la lona Y así es como tan solo Al parecer Lo va a culminar Lo va a culminar Por un momento Dice que es Fao Sobre esta lucha Parece que lo lleva Con patas en canguro El mismo Paymon Parece que le está diciendo Rufián Está remarcando Que es Fao Esta lucha Pero parece que no es Fao Inmediatamente Vemos el mismo sádico Como quiere golpear Al mismo Machine Rocket Ahora si que le acaba De escupir en todo el rostro Joss Daniels Nada más y menos Estamos viendo Como lo tiene A Magic Rocket Lo sube al cuadrilátero Estamos viendo Como lo están posicionando Lo llevan de costa a costa También a Paymon ¿Por qué no? Lo recibe con ese lazo También con ese lazo Gallo Está tomando vuelo Quiere que lo preparen Así es como tan solo Dice que si Se avienta Creo que si Gallo Sale, sale rápidamente Y lo recibe con esas Estacas En esa parte De las piernas Ahora si En las mismas extremidades Donde vemos que El hipócrita dice Que ha sido Fao Ha sido Fao Pero no No, no O sea Al momento que chocó Fue en la parte Del mismo muslo Si, en el mismo lugar Donde vemos como El mismo Gallo Sádico Y Paymon Sigue discutiendo Con el mismo referee Ahora si Vamos a ver como Están cucando El mismo Rayman El hombre del raquetazo Está regresando Al mismo cuadrilátero Se van a dar El tú por tú Con el mismo Gallo Vamos a ver Que va a pasar Entre estos duelos De estos titanes Entre el mismo Rayman Y el mismo Gallo Esta rivalidad Que se ha llevado Durante mucho tiempo Incluso La habíamos Visto En el aniversario De la arena GDL Estamos hablando Cuando se jugaron Las cabelleras Desafortunadamente El Gallo Perdió su cabellera Pero Ahí estamos viendo Como se está llevando Este dolo De raquetazos Y ahora si Que el mismo Rayman Se está preparando Se quita los tirantes Y así es como Le da Este raquetazo Se retrocea Unos cuantos pasos Y se lo regresa Y ahora si Vemos como se dan Toma y daca Toma y daca Rayman Haciendo un raquetazo Creo que el Gallo Es uno de los hombres Que han soportado Mal los raquetazos Del mismo Rayman Pero ahora si Vamos a ver como el Gallo Recibe un castigo Del mismo Rayman El conteo 3, 1, 2 Y lo puede votar Casi 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 Ahora si que interrumpió Ese conteo El Gallo Al parecer Está en una situación Bastante complicada Porque El mismo Rayman Lo tiene ahí Ahora si Que lo está haciendo Totalmente suyo Lo está preparando Y venos Como tan solo Lo está llevando Con ese suplex Alemán Ese suplex Alemán Que lo lleva Hasta la hora 1, 2 Y nada Casi 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 Se acababa Todo esto Y casi Se termina Vamos a ver Como lleva Con esa casita Lo vuelve a resistir Vuelve a tratar De impresionar El Gallo El nuevo Rayman Le dice El nuevo Rufián Solamente Fueron 2 segundos Creo que Quiere ver Y escuchar Más Sobre este Contra de 3 Gallo Desesperado Busca la oportunidad De terminar Esta noche Hacia esta lucha Y creo que Le da raquetazo El Gallo Le dice 20 para acá Vamos a darnos Ahorita más Ahora si Que le esta diciendo Que se deje Venir Que se venga Y nada más Y menos El Gallo Rápidamente Lo sorprende Con ese raquetazo Lo esta posicionando Gallo esta siendo Bastante apoyado Como siempre Por el mismo Público Estamos hablando Que el Gallo Esta en su propio Gallinero Aquí en la arena GDL Si esta en su nuevo Gallinero El rey del palenque Donde vemos Que Sean Rocker Y Dale Rocker Se estan metiendo En problemas Para enfrentar A la nueva fe Vamos a ver Como se llevan Con ese enganche Esta listo Para volar Esto de la nueva fe Paimo de Sádico Se acaba La ventana Con ese tope Tremendo tope Que se acaba de llevar Así es como Tan solo Las sillas Salen volando Por un lado Como si fueran Solamente pedazos De hojalata Y vemos Como esta rivalidad Que estamos viendo Desde hace bastante tiempo Se esta llevando Ahí Arriba el cuadrilátero Raimon vs Gallo Inicia el conteo Que dice 1, 2 Y dice Casi número 3 Hipócrita Cuéntale mas rapido Por un momento Bastante obscura Bastante siniestra El gallo negro Ingresa al cuadrilátero 1, 2 Dice 3 Así es como tan solo Raimon se esta aprovechando De esta oportunidad Y esto Es bastante espectacular Que esta pasando No entiendo Cometa galáctico Príncipe ángel Estamos viendo Diferentes luchadores Que llegan arriba Al cuadrilátero Para poder zapatearlos Para poder pisotearlos Al estilo tapatío Si creo que si Creo que esto Se ha convertido En un gran caos Una fiesta Que estamos viendo Pues de diferentes lados No se que esta pasando No se con quien viene Que referencia Hay sobre esta lucha Un Brian Villa Que tambien viene Pues a golpear No sabemos Hacia con quien vaya a ir Y golpea duramente A Cometa galáctico Creo que viene El mismo Brian Villa Estrellando la silla Ahí Y creo que Vemos hombres Enfrentándose entre si No sabemos Quien es quien Quien quiere con quien Y que que esta pasando La verdad no entiendo nada No entiendo absolutamente nada Joss Danios Por que Por que interrumpieron Por que ingresaron Al cuadrilátero Por que El gallo negro Pero bueno Vamos a escuchar Las palabras La palabra Pero prometido Hilo que era Y hilo Comentardo que es Junta a mano Vamos a tomar El gallo negro ¡Niña! 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 ¡Gracias! 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 ¡Judeo! 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 ¡Lleva! 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 ¡Pura pinche braduría! ¡No sé por qué! ¡Rakor! ¡Necesitas a tantos cabrones! ¡Dejitos a tantos huevos! ¿A qué tienen que salir con ustedes? ¡El primero! ¡Segunda cabrón! ¡Segunda! ¡Usted! ¡Usted a mí me traicionó! ¡Y se llevó a sus perros a la región! ¡El pasado es! ¡Se conviene de chingar! ¡Aquí no sé que me quede ni cabrón! ¡Mirazones, amigos! ¡Sogunda cabrón! ¡Sogunda cabrón! ¡Mirazones, amigos! ¡Mirazones, amigos! ¡Mirazones, amigos! ¡No! ¡Para acá! ¡Yo, encantado de vida! ¡Tú, las veces, esperas! ¡Cantos, chicos! ¡Unos días, amigos! ¡Vamos! 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 Ahora si vemos como esto se ha convertido pues una agresividad sobre el ring, un Brian Villa que pide la cabellera del mío Rayman y vamos a ver que va a suceder en las próximas semanas de la arena Guadalajara donde vemos que Rayman pues Brian Villa que era la misma máscara de Rayman y el gallo negro viene hacia el mismo el mismo gallo normal y que más ha sido terminado esta gran noche a través de Lucha Libre Celso 11, gracias por acompañarnos en esta transmisión y mañana nos acompañan los eventos de la arena Roberto Paz. Ahora si que muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, como tu lo comentabas Joss Daniels, ahora si que Brian Villa se acercó hacia Rayman, lo está retando, quiere su máscara, vamos a ver que es lo que pasa, que es lo que sucede, grandes sorpresas que se vienen, grandes sorpresas que se vienen aquí en la arena GDL y pues bueno muchísimas gracias por estar aquí, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Ah, ya está. Ay, cómo se va. Que les ve, cuídense mucho, mué! No, no, no! No, 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 no. coffee. No, 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 no no, 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 no. ¡Suscríbete!